Hola, otra vez. Bienvenidas, bienvenidos. Os agradecemos mucho vuestra presencia. Nos hemos juntado hoy desde el Grupo de Mujeres de la CGT. Hace tiempo hemos creado así como un espacio de reflexión, de debate, de encuentro y en la que tenemos libertad y la idea. Y llevábamos tiempo queriendo hablar de los trabajos sexuales y sobre todo de las trabajadoras sexuales. Entonces hemos tenido la suerte y el placer de poder contar con las compañeras del colectivo de Taya, con Mami, y con Amarra Mille, que es actriz porno. Para presentarnos muy brevemente, yo, que básicamente lo que voy a tener, os voy a contar cuál es la posición, si tienen algunas personas la duda, sobre nosotros como organización anastrosindicalista, qué es lo que opinamos o qué es lo que tenemos acordado a nivel asambleario sobre el trabajo sexual, que es un tema que debatimos en un congreso en Málaga en 2009, y después, como las grandes protagonistas ya se queremos escuchar son ellas, pues las pasaremos la palabra. Derechos laborales de las prostitutas, la prostitución como trabajo. Queremos manifestar en primer lugar que nos gustaría que las relaciones de todo tipo entre los seres humanos no tuvieran que verse sometidas a intercambios comerciales de ningún tipo y que, por lo tanto, el trabajo sexual no existiera. Nos gustaría que desaparecieran las relaciones de trabajo sometidas a las leyes del mercado y que dejaran lugar a la autoorganización y la autogestión. Pero, mientras tanto, necesitamos derechos que nos protejan frente a los abusos del capital, ya que, como bien consideran las compañeras abolicionistas, la prostitución es el reyendo punto de unión entre el patriarcado y el capitalismo. El trabajo sexual debe situarse en el mismo plano que el resto de trabajo, en lucha legítima y legal contra la marginación y la exclusión social, lo cual es imposible si sigue siendo una actividad no reconocida ni regulada como trabajo. Abogamos por el reconocimiento de los derechos personales y laborales de las personas trabajadoras del sexo, como única forma efectiva para evitar la explotación, romper los mecanismos de exclusión de las mujeres que ejercen la prostitución de forma autónoma y voluntaria, así como acotar las imposiciones y desmanes de los empresarios de los clubes de alterne. El hecho de pedir el reconocimiento de los y las trabajadoras del sexo que realizan su trabajo voluntariamente no quiere decir que aceptemos la trata de personas, sino todo lo contrario, queremos que sea perseguida. Por consiguiente, hacemos las siguientes propuestas. Exigir como organización que se persiga el tráfico sexual de personas. Rechazar la explotación sexual, especialmente la de mujeres inmigrantes, que constituyen uno de los colectivos más vulnerables. Reconocer la sentencia dictada en 2001 por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, donde se afirma que la prostitución es una actividad económica legítima, es decir, que el trabajo sexual es una actividad laboral y requiere el reconocimiento de los mismos derechos que otros trabajos, con acceso a los servicios cubiertos por el sistema de protección social general y a la sanidad pública. Impulsar la autoorganización de las trabajadoras para representarse a sí mismas y ser incluidas en las discusiones acerca de políticas, leyes, ordenanzas, etc., que les afecten a ellas y a sus condiciones de vida. Rechazar las medidas paternalistas, exigiendo que se escuche a las trabajadoras como parte implicadas en la regulación legal de la propia actividad y reconocer el derecho a la sindicación de las trabajadoras del sexo. Y dicho esto, pasamos la palabra a Mame, que va a representar el colectivo de CAIRA. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Grupo de Mujeres de la CGT de Madrid y también al Ateneo Libertad y la Idea. Y sobre todo, muchas gracias a vosotros por estar aquí de público. Es un placer. No es la primera vez que hemos trabajado en otras charlas y en otras mesas redondas con CGT y es un placer estar también aquí con Amarna Miller. Al fin y al cabo vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de sexualidad y vamos a hablar de placeres. O sea, que por qué no, bienvenidos a todos. Pregunto un poco sobre qué podría ser mejor o qué podría ser más factible para preparar las charlas. Me dicen que si podía hablar de la realidad de la prostitución en España y esto no me lleva 20 minutos, me llevaría muchísimo más tiempo. Pero sí voy a intentar durante este tiempo el que se entienda el por qué creemos que son necesarias organizaciones feministas como la nuestra que estén defendiendo los derechos de las prostitutas. TAIRA es una asociación sin ánimo de lucro que está conformada por mujeres que ejercen la prostitución y por otras que nos dedicamos a otro tipo de trabajos y que juntas decidimos en un momento, pensamos en que no existían tantas diferencias entre las prostitutas y las feministas, sino todo lo contrario. Estábamos planteando cuestiones que tenían que ver con las decisiones de nuestros cuerpos y que, por tanto, no podíamos seguir dejando hacia un lado, dejar de virar hacia las prostitutas. Nosotras pensamos que, sobre todo cuando hablamos de prostitución, tenemos que tener en cuenta que no es una realidad homogénea, sino que es muy heterogénea y, por tanto, siempre que trabajamos tenemos en cuenta tres cosas fundamentalmente. Una, tener en cuenta a todas las mujeres, que al fin y al cabo es el objetivo del feminismo, el feminismo está para ampliar la capacidad de decisión de todas las mujeres, incluso que tengamos que aceptar aquellas cuestiones con las que, teniendo esa capacidad de decisión, esa capacidad o esa posibilidad de decidir, no sean cosas que conmuelven con nuestros propios intereses. Pasa lo mismo que en la sexualidad. Cuando hablamos de sexo, a veces nos da por pensar que lo que hacemos nosotros en sexualidad es guay del Paraguay, que lo que hacen los demás vamos a ponerlo un poquito ahí en duda, vamos a examinarlo y vamos a ver si juzgamos o no. Os pediría que os quitéis eso de la cabeza. El hecho de que haya gente que no se dedica al trabajo sexual no significa que tenga que emular o que ponerse en esa situación. Se trata más bien simplemente de comprender. Tener en cuenta, por tanto, a todas las mujeres significa el tener en consideración que hay muchas personas que han decidido en algún momento de sus vidas el trabajo sexual como su forma de vida y como su forma de llegar a fin de mes. Y en este contexto no solamente hay mujeres, hay mujeres transexuales, hay mujeres cis y también hay muchos hombres que se dedican al comercio sexual. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también aquellas mujeres que por los motivos que sean mujeres, entender cuando hablo de mujeres, que entran todos, mujeres trans, mujeres cis, también hombres, aquellas personas que por los motivos que sean deciden dejar o abandonar el ejercicio de la prostitución, pensamos que también tenemos que estar pendientes de esas situaciones y saber qué otras alternativas se les podrían ofrecer. La pregunta sería también por qué hay gente que quiere abandonar el ejercicio de la prostitución, si es por el hecho en sí de intercambiar servicios sexuales por dinero o si es por el estigma que te está pesando continuamente sobre tu cabeza. Y por último, tenemos que tener en cuenta, muy, muy en cuenta, dónde están las víctimas de trata, porque es un gravísimo atentado contra la libertad individual de cualquier persona. Por tanto, cuando hablemos de prostitución, tenemos que pensar en toda esa heterogeneidad y también en las diferentes formas del ejercicio de la prostitución, porque cuando hablamos de prostitución, inmediatamente nos vamos a las calles, nos vamos a los polígonos, nos vamos… Esa es la referencia que tenemos. Y no solamente se ejerce la prostitución en los espacios abiertos, también se ejerce en espacios cerrados. Se tiende normalmente a hablar de la prostitución de calle porque es la que genera problemas y es la que hay que barrer de las calles, dicho especialmente por nuestros políticos. O sea, esto es lo que les molesta, entonces, que no se vea. Si se van ya a un club, ahí ya esto no nos importa, pero en principio que no se vea. Por tanto, cuando a veces leemos estudios, siempre pensamos que no se contextualiza, se está haciendo una generalidad de una realidad que tiene un montón de conexiones diferentes. Por tanto, lo que hasta ahora estamos viviendo es que normalmente se entiende esto como un problema de orden público, como un problema de qué hacen las mujeres en la calle y las respuestas institucionales que recibimos suelen ser de dos tipos. O se les criminaliza, y la ley de seguridad ciudadana lo está haciendo muy bien, se está empleando a fondo, o las normativas cívicas ciudadanas, que también están poniendo toda la carne en el asador con las prostitutas, o bien se las victimiza y se considera que todas ellas son víctimas de trata. Eso sí, sin pensar en cuáles son las necesidades que puedan tener. Esto ya no importa. ETAIRA se crea precisamente por esto, por la necesidad que encontramos de fomentar la autoorganización de las prostitutas. Nosotras no pretendemos que todas las prostitutas se vinculen a ETAIRA, sino que allá en donde ellas están, allá en donde ellas trabajan, puedan autoorganizarse en pequeños círculos y que eso sirva para estar juntas y para pelear por nuestros derechos. Sucedió con la agrupación de mujeres de Montera, que sobre todo eran mujeres cis ecuatorianas, latinas, con muchísima fuerza, y ocurre ahora actualmente con AFENTRAS, que es la agrupación feminista de prostitutas, de trabajadoras del sexo, del polígono de Villaverde, en Madrid. Me preguntan también, o me dicen, que podría hablar, podría comentar, sobre cuántas mujeres se prostituyen voluntariamente. Esto es como la gran pregunta, pero a ver, ¿cuántas son? Porque, claro, vivimos en unas sociedades en donde esto de que las mujeres hagan lo que les dé la gana con su sexo y que además puedan conseguir pasta a través de ello, esto todavía no está muy bien considerado socialmente. Por tanto, importa mucho este asunto de las cifras. Nosotras nos basamos sobre todo en un informe de la ONU, hay muchísimos, faltan muchísimas investigaciones, faltan muchísimos estudios, de hecho fue una de las recomendaciones del Congreso de los Diputados en el año 2003, y aún estamos esperando que se haga un estudio, una buena investigación sobre qué cantidad de personas ejercen el trabajo sexual en nuestro país. O sea, no existen esas cifras, por lo tanto, cuidado cuando leáis cosas, porque no siempre son basados en estudios reales, sino en conjeturas de quienes hacen esos estudios. No obstante, la ONU en el 2010 hizo una investigación que contó con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todos los países europeos, con fiscalías, con organizaciones sociales, con administraciones públicas, y en ese informe venía a detallarse que es posible que en Europa una de cada siete personas que ejercen la prostitución pudieran ser víctimas de trata. Una de cada siete. Quiero decir, estaríamos hablando de un 14 o un 15% de personas que se encuentran en situación de trata y que, por tanto, está muy lejos, muy lejos, muy lejos de esa cifra que se repite sin ton ni son, en donde se dice que el 90% de las personas que ejercen trabajo sexual están ahí bajo condiciones de trata. Esto no es cierto. Estar lanzando cifras es absolutamente irresponsable cuando no son reales y, además, a nosotras nos plantea otro problema. Es decir, esto no se trata… Los derechos adquiridos o los derechos que pedimos para la gente trabajadora no tienen que ver con las mayorías y con las minorías. Es decir, las mayorías ya se supone que tienen los derechos garantizados. Las mayorías heterosexuales ya tenían los derechos garantizados. Es verdad que el colectivo LGTB es minoritario, pero no por esto dejamos de darles derechos. Es decir, que las democracías occidentales, precisamente, están para garantizar los derechos de todas las personas. Por tanto, nos preocupan las cifras desde ese punto de vista, desde que pensamos que ni una sola víctima de trata puede estar sin protección y ni una sola persona que ejerza el trabajo sexual por voluntad propia puede estar sin derechos a la hora de realizar su labor. Nos preocupan también otras cifras y mucho. Nos preocupan cuántas mujeres están siendo testigos protegidas cuando hablamos de trata. Nos preocupan saber cuántas sentencias por delito de trata han tenido lugar en nuestro país desde que este delito está en marcha, desde el año 2010. Son nueve, para que lo sepáis. Vaya, o sea, que estamos hablando todo el día en la prensa de que se desmantelan redes, de qué tal. Bueno, en concreto, por delito de trata, han sido tan solo nueve. Nos preocupa también otra cifra, y es cuántas víctimas de trata han conseguido tener el derecho de asilo. Pues han sido solamente tres desde que está en marcha todo esto. Y nos preocupan también otras citas. ¿Cuántas mujeres víctimas de trata consiguieron permiso de residencia de trabajo? Esto no se sabe. Esto las Administraciones todavía no han puesto sobre la mesa y nos han explicado, cuando nos reunimos con ellas, cuántas personas realmente víctimas de trata han tenido posibilidades de esto. Y por último, ¿cuántas mujeres han sido… Disculpadme que hable como una metralleta. A Marna le va a pasar lo mismo, pero es que esto de condensar es lo que tiene. Y por último, ¿cuántas mujeres han sido indemnizadas por ser víctimas de trata por el Estado español? Ninguna. Digo esto para que cuando os hablen de cifras, pues que también podáis tener vosotros alguno en vuestra… Otra línea para la charla en que me decían era que diferenciásemos entre… ¿Qué diferencia existe entre prostitución voluntaria y explotación sexual? Bueno, voy con explotación sexual. La explotación es un término que se refiere cuando hay plusvalía en esto del mundo del trabajo. Los que estáis aquí conocéis incluso más que yo de este asunto. Por tanto, está refiriéndose siempre en el contexto de las relaciones laborales. Es cuando hablamos de explotación. Para nosotras está muy bien hablar de explotación laboral, pero todavía no hay ninguna definición a nivel internacional que indique qué significa explotación sexual. Es decir, que, por ejemplo, la GAT, que es la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, que es una organización internacional de la que Taira forma parte, dice que hay que desechar el término de explotación sexual porque cada país lo está definiendo como le da la gana y porque lo están abordando según les interese o no. En nuestro país, en concreto, se está utilizando para hacer una asimilación falsa, errónea, entre prostitución y explotación sexual. Tampoco lo recomienda la OIT ni tampoco lo recomienda el Alto Comisorio para los Derechos Humanos de la ONU. Es decir, que hay muchas organizaciones que están diciendo o se define qué significa o explotación sexual no sabemos muy bien a qué se puede estar refiriendo. Este concepto, que no nos sirve, que sirve exclusivamente para que nos dé la cosa a la tripa, de explotación sexual, que suena como mucho más grave que explotación laboral y que tiene todo ese sentido, que va unido a la sexualidad, este nuevo concepto en la práctica está sirviendo y mucho para hacer múltiples redadas en los clubes donde se ejerce la prostitución. Es decir, es una garantía para que la policía pueda entrar tranquilamente en todos estos sitios y para que fundamentalmente se busquen inmigrantes irregulares y sin papeles. Porque esta es la realidad. No es tanto la búsqueda de mujeres en situación de trata, sino que vamos a aprovechar que el que suelga pasa por Valladolid y vamos a seguir expulsando de nuestro país y deportando a la gente que está realizando trabajo sexual. Por tanto, bajo nuestro punto de vista, es un concepto que habría que desechar y tenemos suficiente en el Código Penal con tener reflejado el delito de trata de personas. Por otro lado, para nosotras, que sería, por tanto, más correcto hablar de explotación laboral, para acabar con la explotación laboral lo único que se nos ocurre son derechos laborales enfrente. Grandes sindicatos y pequeños sindicatos y gente con ganas de pelearse el que la gente que está ahora mismo en trabajo sexual pueda tener los mismos derechos garantizados que el resto de la ciudadanía. Por otro lado, el delito de trata, no os lo voy a leer porque es muy largo, lo tenéis en el Código Penal, es el artículo 177, pero es muy explícito. Es decir, que explica que la situación, que una persona en situación de trata es aquella que haya sido captada y traída en contra de su voluntad hacia nuestro país y de una forma bastante salvaje, o sea, que no está decidiendo en ningún caso el que quiere llegar hasta aquí. Esto quiere decir que en múltiples ocasiones, y cuando hablamos o cuando leemos que se ha desmantelado una red de trata, no es del todo cierto, porque estas mujeres, muchas de las que encuentran en los clubes, han venido sabiendo que están cruzando una frontera que no deberían haber traspasado. Es decir, que volvemos a hablar de nuevo de las fronteras y volvemos a hablar de cómo Europa se fortalece frente a esto. No en vano, yo siempre decía que el tema de la trata, este tema de la trata, y así tal y como se plantea desde las instituciones y tal y como lo plantea nuestro presidente del Gobierno, que hace un mes escaso estuvo en la ONU hablando de este asunto, que Rajoy sabe muchísimo, del tema de trata, es todo un experto, pues él daba además consejos a otros países sobre cómo hacer todo esto. Y sin embargo aquí lo que se está haciendo es utilizar el tema de la trata para deportaciones. Y esto está ocurriendo ahora mismo cuando estamos oyendo hablar de los refugiados. El mismo discurso aplicado a la prostitución se empieza a aplicar también con las personas que deberían estar siendo refugiadas, cosa que como estáis viendo está siendo completamente imposible. Por tanto, tenemos un delito de trata y tenemos unos efectos colaterales de cómo se aplican a veces las políticas y esos efectos colaterales son las prostitutas por decisión propia que están viendo cómo en nombre de la trata se las invisibiliza continuo y constantemente. Antes comentábamos, antes de empezar la charla, que ahora nos parece todo muy lejano, pero hace poco las minorías LGTB parecían imposibles que fueran a alcanzar los mismos derechos que el resto de la población. Y sin embargo, ahora de repente todo el mundo es arcoiris. Pero es arcoiris hasta el PP. Entonces, a veces nos da la sensación de que el problema en ocasiones radica en no situarnos nunca en donde están las minorías, sino en ubicarnos donde están las mayorías y ahí estamos cómodos, estamos confortables, porque todos pensamos lo mismo. En el momento en que se nos descuadra esa manera de pensar, en el momento en el que tenemos la oportunidad de tomarnos un café tranquilamente con una puta y preguntarle tranquilamente sobre su vida, es en el momento en el que empiezan a saltarnos otras nuevas dudas. Si eso no conseguimos hacerlo es complicado el acercamiento hacia ellas. Hay otros muchísimos estudios, os recomiendo también el del Grupo de Expertos de Lucha contra la Trata de Seres Humanos que está implantado en Europa y en donde ellas están investigando durante todo el tiempo cuáles son esas políticas punitivas que están afectando negativamente a las prostitutas y haciéndolo todo en nombre de la famosa trata. Las primeras interesadas en trabajar en un entorno aceptable, en un entorno donde no haya trata, en un entorno donde no haya violencia, en un entorno bueno, son las propias trabajadoras del sexo y por tanto pensamos que son ellas las que deben estar ahí para intentar influir en todas las políticas públicas que se pongan en marcha. De momento y resumiendo muchísimo pues quedaros con estas ideas, ¿no? Tenemos un plan contra la trata, no está mal, es un avance, avanzamos por fin en un delito que se incorporó al Código Penal, pero quedaros con la idea de que en muchas ocasiones se está utilizando para la detección de inmigración irregular, que en otras muchas ocasiones se está haciendo para que el Ministerio del Interior, una cosa que empezó a hacer Rubalcaba y que ha continuado hasta ahora, se ponga medallas porque están deteniendo a muchos tratantes, primero, no es cierto y segundo, ponen en el acento y el interés en la persecución de los tratantes, no en la protección y en los derechos de las mujeres que son víctimas de trata. El horror que tienen que pasar las víctimas de trata para que se las considere como tal, simplemente para que se las considere testigos protegidos es fino filipino, quiero decir que tienes que empezar de entrada ofreciendo información a la policía que la policía anteriormente no tenga para que tu testimonio sea considerado válido. O sea, a partir de ahí, imaginaros la cantidad de dificultades que se encuentran para que sean aceptadas como víctimas de trata y todo lo que os contaba anteriormente, conseguir una orden de asilo ya ni te cuento, conseguir quedarse en este país ya ni te cuento. O sea, que son muchísimas las dificultades que nos encontramos. Y luego, la última línea que me pedían así como de comentar en el día de esta tarde tenía que ver con cuáles son las necesidades reales de las trabajadoras del sexo. Porque está muy bien todo esto de los debates, pero hay veces que nos desesperamos la gente activista que estamos en este asunto, ¿no? Porque debatir está muy bien, está estupendo y poder llegar a consensos y poder llegar a dilucidar aspectos que nos preocupan, pero mientras debatimos y debatimos tenemos ahí un sector de mujeres que están esperando a ver si reaccionamos de alguna manera, ¿no? Y esto es lo que realmente nos preocupa a la gente que hacemos activismo, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, mientras tanto, que sepáis que lo que estamos sufriendo actualmente en Madrid y me voy a referir ahora en concreto a nuestra ciudad, pues la ley Mordaza ya sabéis, no hace falta que os la explique ni hace falta que entremos a definirla ni hablar mucho más sobre ella, pero la ley Mordaza se está aplicando de una forma implacable en el polígono de Villaverde aquí en Madrid. O sea, las mujeres están teniendo multas día sí y día también. La ley Mordaza está multando tanto a prostitutas como a clientes, a ambos. Por tanto, está haciendo su situación en el polígono de Villaverde y sus condiciones de trabajo muchísimo más difíciles de las que ya lo eran anteriormente. No solamente esto, sino que en el colmo de la cosa absurda, quienes están imponiendo las multas y quienes están imponiendo las multas de la ley Mordaza es la misma brigada provincial policial de la UCRIF. La UCRIF es la unidad que se supone que está para detectar a víctimas de trata. Es decir, se supone que tendría que ser una policía de proximidad, si le queremos poner un nombre más amable. Algunas personas en las que las prostitutas confiasen a la hora de decir oye, hay una compañera nueva en la calle de allá, parece que no lo… Bueno, podríamos tener indicios de que igual está en situación de trata, cómo ayudar, ¿no? Cómo tener confianza con este señor policía que es el mismo que te está multando por la mañana, por la tarde y por la noche y que te está acosando para que te largues del lugar donde estás trabajando, ¿no? Cómo van a detectar esta misma brigada a las víctimas de trata si estamos partiendo de ese desastre, ¿no? De ese desastre organizativo de entrada, ¿no? Este celo que están haciendo, que están haciendo muy bien su trabajo, no solamente es que estén poniendo multas, sino que estamos soportando, las mujeres del polígono de Villaverde están soportando abusos por parte de la policía. Hemos puesto una queja policial con todo el enredo que esto lleva, que sea delegación de gobierno, que sea para un lado, que sea para otro, nos hemos reunido con un mogollón de instituciones para plantearles que las mujeres que están trabajando allí están aguantando cada día y cada noche insultos racistas, insultos xenófobos, insultos tránsfobos e insultos machistas. Es decir, no solamente les están pidiendo la documentación y les están poniendo un nombre, sino que además la persecución es continua. Muchas de estas mujeres trabajan en las zonas aledañas, al propio polígono, y se ha dado la circunstancia de que vayan a hacer cualquier otra gestión a una comisaría de policía y que el policía desde dentro ha grito pelado para que toda su comodidad y todos sus vecinos se enteren, llamarle y decirle oye, tú, la puta de polígono de Villaverde, pasa que tengo yo aquí ya todas tus cosas, ¿no? Quiero decir, es un acoso y derribo que no solamente se da en el contexto de la prostitución, sino que va un poquito más allá. Delegación del Gobierno lo sabe, el PSOE de Madrid lo sabe, ahora Madrid lo sabe, tienen todo un informe de todas las declaraciones que hemos ido recogiendo a lo largo de todo un año de mujeres que trabajan en diferentes puntos del polígono de Villaverde, hemos recogido los días en que han tenido lugar estos abusos policiales, hemos tomado buena nota de la hora en que han ocurrido y todo esto lo sabe todas estas personas. La reacción institucional de momento ha sido ninguna. Es decir, que podemos seguir debatiendo, pero que sepáis que en lo concretito está sucediendo esto y es bastante grave y bastante lamentable como para que sigamos sin tenerlo en consideración, ¿no? y por otro lado nos planteamos ¿estamos fuera ya de tiempo? Vale, cinco minutos y acabo, ¿vale? Por otro lado, lo más interesante probablemente sea escucharos y saber cuáles son vuestras preocupaciones, por lo tanto, acabo ahora y ya luego nos metemos al coloquio. Por otro lado, ¿cuáles son las políticas públicas que se supone que los ayuntamientos del cambio deberían estar implementando? Pues complicado lo llevamos, ¿eh? Y llevamos ya un añito y pico que vamos para los dos años, ¿no? O sea que estamos todavía súper mega lentos con todos estos procesos. Nosotras, bueno, aparte de las leyes Mordazas, también sabéis que están las normativas cívicas ciudadanas. Aquí en Madrid de momento está paralizada, pero voy a entrar, voy a entrar en concreto a qué es lo que se está haciendo. El programa electoral de Ahora Madrid que se construyó muy a pie de calle porque participamos abiertamente, mucha gente vinculada en ETAIRA, en los diferentes procesos que se fueron creando. Era un programa en relación a la prostitución curioso, diferente y que por primera vez hablaba de escuchar a las trabajadoras del sexo. Es decir, esto no había ocurrido nunca en ningún programa electoral de ningún otro ayuntamiento. La realidad está siendo que no se está teniendo en consideración ninguno de este asunto. O sea, que el ayuntamiento lo que está haciendo es aceptar la herencia recibida por Ana Botella y continuar, hacer una labor continuista de las políticas de Ana Botella. Sabemos que no es ahora Madrid, sabemos que están en coalición con el PSOE de Madrid y que el PSOE es absolutamente abolicionista y que, por tanto, tenemos un… hay más dificultades para poder incidir. No obstante, esto no es ninguna justificación, creemos que no se pueden hacer negociaciones con otro partido político para este tema mejor no lo toquemos porque está teniendo efectos devastadores sobre las vidas de estas mujeres. Por tanto, por ejemplo, los cursos que han sido una continuidad de lo que ya hacía Ana Botella son cursos becados para que algunas mujeres, 30, una cifra ridícula para la ciudad de Madrid, puedan optar a otro tipo de tareas, a otro tipo de empleos. Empleos absolutamente feminizados y absolutamente precarizados. Nos parece que no es la mejor idea. A lo mejor se podría pensar en que las prostitutas, aparte de ser putas, pueden hacer otras muchas cosas que no sean exclusivamente el mandato patriarcal de a qué es lo que nos tenemos que dedicar las mujeres, sino que pueden ser también unas excelentes relaciones públicas, los hoteles, las discotecas, pueden ejercer otras muchas actividades que normalmente no se tienen en consideración. Otro de los despropósitos ha sido considerar ilícita esta publicidad que se coloca en los coches, que se coloca en algunas casas, en algunos barrios. Y entonces, ahí el PP, muy listos ellos, dijeron, sí, pero también contra la mercantilización de los cuerpos de los hombres. Esto está todo ahora súper de moda, lo de la mercantilización. Entonces, bueno, gracias al PP, que sepáis que tampoco se mercantiliza, según ellos, ahora con el cuerpo de los hombres, ¿verdad? Y menos mal que Javier Barbero, el concejal de Seguridad Ciudadana, paró el carro y dijo, un momento, si esa publicidad es hecha manualmente y es directamente de una mujer, esto no se puede prohibir ni se puede multar, ¿no? Menos mal que algunas de las reuniones, infinitas reuniones que hemos tenido con el equipo municipal ha llegado a algún puerto. Y por último, y ya finalizo, se ha sacado una guía que es de juzgado de guardia, una guía que no sabemos muy bien quién la redactó ni cómo se hizo, pero es absolutamente estigmatizante para las trabajadoras del sexo. Se lo hemos hecho saber también, estuvimos en la presentación, nos quedamos absolutamente atónitas, ser una mezcla entre lo que había hecho Ana Botella con incluir alguna cosa que habíamos dicho desde Taira para llamarnos pro-regulacionistas, cosa que no somos, somos feministas pro-sec, somos feministas pro-derechos, no somos pro-regulacionistas. Las regulaciones vienen siempre de la mano de los Estados y no tienen para nada en consideración la situación de los derechos laborales, de los trabajadores y de las trabajadoras y es una guía absolutamente infumable, es que intentamos en algún momento incluso el poder darle algún cambio o el poder meter, pero es que es imposible, o sea, es una guía supuestamente destinada a los periodistas que no está sirviendo para nada ni a los periodistas y mucho menos para las prostitutas, por tanto, no nos queda otra que pedir su retirada porque la cagada ha sido mayúscula, ¿no?, hablando un poquito en plata y en confianza. Y, bueno, lo dejo aquí. Tenía algún vídeo de la última cacerolada que hicimos frente al Ayuntamiento de Madrid, pero escuchamos mejor a Marna y nos metemos al debate y si hay tiempo y os parece, luego lo vemos en un ratito. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Y también está claro, si me haces la situación de que nos quiera más. Sí, horrible. Eso es lo que que nos quiera. Bueno, me voy a poner aquí al lado, si no. Hola. Bien. Bueno, encantada de que estéis todos aquí. Quiero dar las gracias al sindicato y también a mi compañera por habernos dado la oportunidad de poder dar esta charla, ¿no? Al final que dentro de este tipo de ambientes se abra una puerta hacia la información alrededor del trabajo sexual, pues es siempre algo a, vamos, a agradecer. Así que muchas gracias. A mí me gusta mucho empezar estas charlas con una pequeña introducción acerca de mí misma, pues para poner un poco sobre la mesa de qué manera llegué yo al trabajo sexual y un poco pues de dónde provengo y cuáles son mis ideas. Bueno, yo tengo ahora mismo 26 años, nací aquí en Madrid, decidí dedicarme al trabajo sexual más o menos cuando tenía 18, 19, siempre he sido una persona muy sexual, he tenido la libido muy alta y me ha gustado experimentar con el horizonte de mi sexualidad, ¿no? Siempre me ha gustado probar cosas nuevas. Así que cuando llegué a los 18, casi como una fantasía, más que como algo que realmente pensase que fuese a suceder. Yo siempre digo que llegué al porno de rebote. Empecé a buscar información sobre la pornografía y sobre el trabajo sexual, No tenía claro si quería ser prostituta o quería ser webcamer, o quería ser mistress, o quería ser actriz porno. Así que empecé a investigar un poquito por todas las bazas que tenía disponibles, sobre todo para ver qué me podían ofrecer los diferentes negocios, las diferentes industrias. Y con un poquito con esta idea en mente, mandé un montón de mensajes a productoras españolas para ver realmente qué me podían ofrecer, qué condiciones existían, pues un poquito con cuál era el contexto en el cual podría dedicarme a ser actriz porno a nivel nacional. Y no me gustaron nada las respuestas. Entonces, esto tenía 18 años, decidí que el porno no era para mí, se me pasó de la cabeza. Y una vez llegué a mi carrera, que yo hice Bellas Artes, al año siguiente, descubrí la que es mi gran pasión, que es la fotografía. Y desde la fotografía empecé a sacar a la luz un poco todo este horizonte de experimentación sexual. Y empecé a tomar fotos de mis amigas, desnudas, cada vez más explícitas. Y llegó un cierto punto en el que yo que estaba realizando, aquellas fotos que estaba tomando, pues eran pornográficas. A mí no me gustan nada estas etiquetas, porque al final es como, ¿qué es erótico, qué es pornográfico? Me parece que encasillar algo significa limitarlo. Pero bueno, para que nos entendamos, eran fotos porno. Así que, para que nos entendamos. Entonces, yo veía aquellas fotos, que veía aquel contenido que yo estaba realizando y de repente me di cuenta que eran aquello en lo que yo quería participar, que realmente el mercado, por lo menos a nivel nacional, no tenía el contenido en el cual yo quería ser representada y que era muy posible que hubiese otras personas en mi misma situación, no solamente como consumidores que quisiesen comprar ese tipo de contenido, sino también, pues desde el punto de vista de las actrices, chicas que quisiesen meterse al porno y que quisieran meterse al porno y que no encontrasen ninguna productora con la cual se sintiesen identificadas. Y con esto en mente, pues hizo una productora, todo muy naif, muy inocente, porque tenía 19 años, o sea, no tenía ni idea de administración empresarial ni de cómo hacer todo aquello. Fue un desastre, el primer año fue horrible, y luego a partir del primer año, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en realidad, y dije, hago una productora y luego todo fue para abajo y luego para arriba, que es lo bueno. Entonces, bueno, monté una productora que se llamaba Omnia X y que estuve dirigiendo durante cinco años, hace ahora más o menos tres años que la cerré, pero bueno, un poquito a través de Omnia, pues empecé detrás de las cámaras y obviamente, pues ya teniendo el control de todo lo que estaba grabando y desde el punto de vista pues de la dirección y también de cámara, dije, bueno, ¿y por qué no doy el paso, ahora que es como la condición ideal? Y por eso yo siempre digo que mi posición es muy privilegiada, yo doy todas estas charlas y siempre digo que yo tengo una opinión muy sesgada y muy privilegiada porque yo empecé en la industria, empecé en el porno como un hobby, como algo que yo hacía porque me apetecía, ¿no? O sea, no por necesidad, lo cual me pone en una posición de privilegio y luego por otra parte es muy sesgada porque yo solamente puedo hablar de las cosas en las que yo he trabajado y en las cuales yo he participado, que son escenas, pues heterosexuales, lésbicas, lésbicas, lésbicas desde un punto de vista del placer masculino, pero lésbicas, unas cuantas escenas trans y bueno, he rodado pues aquí en Europa, en América y en Australia y esto es el contexto sobre el cual yo puedo hablar, no voy más allá. Y volviendo al tema, a través de mi productora empecé a rodar vídeos como actriz, di el paso, me lanzé a la piscina y fui muy despacio, me tomé totalmente a mi ritmo, durante el primer año estuve únicamente rodando solos, después me pasé a rodar lésbicos y fui como respetándome mucho mis tiempos. Al año siguiente, cuando ya tenía 20 años, me contactó, una empresa australiana que se llama Abby Winters y me propuso rodar para ellos, que me habían visto y que les gustaba mi imagen. Investigué la página, me gustó mucho, me sentí muy identificada y dije, pues mira, así sí. Me lanzé a la piscina, me fui a Ámsterdam, que estaban allí rodando, rodé como tres o cuatro días con ellos, hice un montón de escenas y me lo pasé genial, fue maravilloso, me sentí súper empoderada, me sentí con poder sobre las prácticas que estaba realizando, sentí que me estaba reconciliando también con mi imagen, ¿no? Yo esto siempre lo digo, a mí el porno me ha servido mucho a nivel personal para poder sentirme mejor conmigo misma, siendo una persona con muchos complejos, de repente el verme representada me ayuda a reconciliarme con mi imagen y a sentirme más empoderada de mi cuerpo y mi sexualidad. Me volví para España y pues todavía como estaba con la carrera el hobby, o sea, el porno se convirtió en mi hobby, ¿no? Rodaba de forma intermitente, a lo mejor tres o cuatro escenas al mes y poco a poco la cosa fue creciendo cuando acabé la carrera tuve que elegir, ¿no? a qué me iba a dedicar y la productora estaba yendo bastante bien, mi trabajo con matriz estaba yendo bastante bien y realmente me estaba gustando el ambiente en el cual estaba trabajando, así que decidí meterme al porno pues a tiempo completo, si es que esto existe y aquí sigo. Durante los últimos años he estado rodando pues por Europa, América y Australia y desde hace un año y medio más o menos decidí mudarme a Estados Unidos, a Los Ángeles porque es como el epicentro de la pornografía mundial es donde realmente se generan más producciones y donde se produce el grueso del contenido. Así que, bueno, esta es la intro, es una intro larga pero es una intro. Entonces, bueno, me preguntaban las compañeras antes que quiero aportar en esta charla con qué idea me gustaría que vosotros os quedaseis cuando vais a vuestra casa y yo sobre todo veo esto como una forma de informaros, como de eliminar estereotipos, de poner información realista sobre la mesa y de presentar pues también mi opinión o mi opinión personal como trabajadora dentro de la industria de la pornografía. Como he dicho antes, es una opinión sesgada y lo pongo como muy en letras grandes parpadeantes y de neón porque luego existen críticas en contra de mi discurso por este mismo tema. Así que, luchar contra la desinformación. Ese sería como el título de la charla. Voy a hablar de las problemáticas del sector. Esta va a ser una charla muy coñazo porque voy a hablar de todos los problemas que existen dentro del porno. Existen problemas externos y problemas internos. Voy a empezar con las problemáticas que son externas, problemáticas que son ajenas al sector. Número uno, no existe un marco de protección al cual podamos acogernos, que enlaza también un poquito con lo que decía la compañera. Realmente, estamos en una especie de limbo dentro del porno. Además, tenemos el problema añadido de que no existen asociaciones aquí en España. Somos muy pocos actores y actrices y estamos muy dispersos. Somos una total minoría. A lo mejor hay cinco personas en Madrid, a lo mejor hay como unas 30 en Barcelona, que es como el epicentro de la pornografía aquí en España, un par en Valencia. Entonces, organizar a todas estas personas extremadamente dispersas es muy complicado y aunque se intentó crear una asociación hace unos años, antes de que yo estuviese en el porno, vamos a poner hace como unos 10 o 11 años, la cosa no dio para más, se hizo durante tres o cuatro meses y se disolvió. Así que estamos un poquito en el limbo a ese nivel. Luego, por otra parte, no estamos acogidos dentro de ningún sindicato, obviamente no tenemos convenios colectivos y todo esto genera problemas alrededor de las condiciones laborales en las cuales ejercemos nuestro trabajo. Por ejemplo, los contratos que nosotros firmamos dentro del porno son extremadamente abusivos. Por citar algunos puntos para que tengáis en la cabeza de a qué me refiero con esto, por ejemplo, no existe un horario límite cuando tú haces un rodaje, o sea, no tienes una jornada de trabajo de ocho horas o de las que sean, tú a lo mejor puedes estar cuatro horas pero también veinte en un rodaje y tampoco cobras horas extra. Dentro de estas horas que tú estás en el rodaje muchas veces no tienes acceso a un baño, no tienes acceso a comida, no te dan comida dentro del rodaje. Yo he tenido rodajes de veinte horas literalmente en los cuales no me han dado comida. Yo tengo la costumbre que mi chico me dice que soy como una horraca, en el bolsillo pequeño de mi mochila te llevo siempre como una barrita de muesli que ya se me ha quedado grabado en la cabeza pues por si acaso tengo un rodaje y no hay comida y ya es que lo llevo todo el rato. Entonces, bueno, aparte de esto firmas por contrato que se pueden cambiar tus datos biográficos pues por ejemplo con todo el tema del fetiche del teen. Pues yo tengo ahora mismo veintiséis años y pueden decir perfectamente que tengo dieciocho y yo no me puedo quejar al respecto. Pueden cambiar mi nombre dentro de las producciones pero pueden cambiarlo totalmente. O sea, vosotros imaginaos que aquí llega no lo sé. Pedro Almodóvar rodó una película y le llaman Pepe. ¿Por qué no? Porque le pueden llamar Pepe. Ya está, porque les apetece. Pues es lo mismo. Yo en muchas producciones tengo nombres Serena, Carmina, todas las cosas que os podéis imaginar. Me escriben los seguidores diciendo oye, esta de esta web eres tú. Y digo, pues sí, soy yo. A mí me, bueno, esto es un problema pues a nivel branding pero también a nivel personal porque tú intentas tener una base de seguidores y al final la gente se te dispersa porque no te encuentran y otras tantas cosas más. Entonces, esto hablando del marco de protección que es básicamente nulo. Y después, el otro problema externo al sector o ajeno al sector es el tabú social, el estigma, ¿no? Además, es un estigma que nos atañe especialmente a las mujeres porque al final cuando hablamos de trabajo sexual y en mi caso concreto cuando hablamos de pornografía el hombre que se acuesta con muchas mujeres, el hombre que es actor porno es exitoso a nivel social, ¿no? Tiene, es un Casanova, es un macho alfa, es una persona reconocida porque el tío que se acuesta con muchas tías mola. Pero la chica que se acuesta con muchos chicos no mola tanto, ¿no? La chica se la trata de una forma peyorativa, estás usada, eres material de segunda mano, todo esto son cosas que a mí me han dicho en comentarios y en redes sociales. Estás usada. Claro, ¿qué significa esto, no? El comercio del cuerpo, que también esto es un tema que me gusta tratar porque se habla mucho de vender el cuerpo pero realmente los cuerpos no se venden, tú no te cortas una mano y la vendes, no te cortas la vagina y la vendes. Tú cuando estás trabajando estás ofreciendo una fuerza de trabajo, un servicio. En nuestro caso concreto es un servicio sexual pero si tú vas si tú vas a un panadero el panadero no está vendiendo sus manos, está vendiendo la cantidad de trabajo que está empleando en amasar el pan. Pues aquí lo mismo. Entonces, tabú social y estigmatización. Las diferencias entre hombres y mujeres, el hombre se ve como Casanova mientras que la mujer se entiende a nivel social de una forma peyorativa y luego dentro del tabú social también tenemos la desinformación, los estereotipos, Dios mío, la imagen, sordida y chunga y mala que la gente tiene alrededor del trabajo sexual y que de la cual no intentan desprenderse. Aquí también hacen una labor bastante negativa los medios de comunicación gracias a Manuela Carmena no hombre, también por otras cosas esto es una cosa que ya lleva años pero bueno, los medios de comunicación buscan titulares sensacionalistas buscan el amarillismo y buscan el clickbait que la gente entre dentro de sus portales así que al final todas las noticias que aparecen relacionadas con el trabajo sexual son en general bastante negativas y cuando no son negativas tienen per se un componente estigmatizante y esta ya me toca muy de lleno porque bueno, como personaje relativamente público que durante los últimos años ha estado dando entrevistas yo me tengo que enfrentar a titulares que son la actriz porno que lee poesía esto es real la actriz porno que lee poesía la actriz porno que cita a Nietzsche en sus entrevistas claro tú dices ya por una vez que aparece alguien hablando de esto sin el estigma que conlleva vosotros ya en el titular le estáis poniendo el estigma le estáis poniendo el estereotipo así que bueno medios de comunicación muy mal muy sensacionalistas y ahora pasamos de tema estos eran los problemas externos al sector y ahora voy a hablar de los problemas dentro del sector que son muchos y muy grandes también problema número uno el contenido no es diverso la pornografía gira en torno al placer masculino y esto es un hecho por lo menos la pornografía mainstream a mi tampoco me gusta hablar de porno como un ente abstracto como un contenido homogéneo porque no lo es y al final cuando se habla de el porno es machista estamos invisibilizando un montón de compañías que están intentando romper con todo este estigma y todo este estereotipo y las metemos en el mismo saco así que a mi me gusta hablar como de porno mainstream y cuando hablo de porno mainstream me refiero a porno comercial el porno que podemos encontrar pues fácilmente de forma gratuita a través de internet si nos ponemos a buscar cosas podemos encontrar un contenido absolutamente maravilloso muy feminista y muy empoderador pero en general eso no es lo que consume la gente el porno empoderador es una minoría así que voy a hablar de porno mainstream el porno mainstream está hecho por y para hombres y además no hecho por y para todos los hombres sino hecho para hombres blancos occidentales con una sexualidad bastante normativa bastante hegemónica y que además heterosexuales blancos occidentales y de sexualidad hegemónica y esto al final es un nicho bastante reducido del mercado me refiero a lo que debería ser un mercado horizontal como es la pornografía porque todos disfrutamos del sexo habrá gente a la que gusta el porno y gente a la que no pero bueno el hecho de representar sexo o performatizar sexo delante de las cámaras es algo que en principio debería estar enfocado a todo el mundo que se considere un ente sexual pero en vez de estar enfocado a todo el mundo está enfocado a este pequeño nicho totalmente vertical del mercado que es muy reducido y que al final comprende el 90% de lo que se produce y esto es malo es malo porque no hay diversidad no se presentan nuevos modelos el porno es aburrido me he quedado sin trabajo por estas charlas y luego el segundo problema es que existe una carencia de visiones las visiones son reducidas al final los modelos que se representan modelos de belleza modelos de diversidad racial son muy limitados en general las personas que tú ves delante de la pantalla tienen un modelo de belleza muy estandarizado que entra dentro de lo que la sociedad considera como normativo como armonioso en general se establecen relaciones entre personas occidentales o personas blancas cuando no son personas blancas siempre hay un contenido machista taggeando utilizando tags o nomenclaturas que son per se bastante negativas el tag ebony o el tag interracial que ya me parecen horribles y ojo porque claro hablas de interracial e interracial es hombre negro o mujer blanca no mujer negra o hombre blanco y todo esto genera aún más problemáticas dentro de la industria es una industria muy muy racista es una industria muy homófoba y muy transfóbica así que bueno carencia de visiones hablábamos si me estoy pasando de tiempo avísame porque yo me enrollo muchísimo vale antes cuando estaba cuando estaba pues escribiendo esto y pensando todas estas problemáticas relativas al sector claro me hago también esta pregunta a mi misma ¿cómo asumo toda esta problemática como feminista? ¿de qué manera el feminismo y yo misma pueden pueden address estoy con el inglés todavía perdón pueden puntualizar todos estos problemas o pueden dirigirse a todas estas problemáticas pero una parte me parece que el feminismo trata las cuestiones que atañen a las mujeres y obviamente la pornografía es un es un asunto que atañe a las mujeres no solamente como espectadoras sino también como trabajadoras como todas aquellas que estamos trabajando dentro de la industria así que la idea de ¿es la pornografía un asunto feminista? debería estar ya sobre la mesa con un claro sí sí el porno atañe a las mujeres y sí la pornografía y el feminismo deberían estar vinculados entonces yo empiezo dentro de todo esto empiezo dentro del porno sin tener ni idea de que es el feminismo yo tengo mis ideas y tengo mis cosas pero bueno el feminismo es una cosa que descubro más tarde como movimiento y cuando yo descubro el feminismo y me pongo a investigar al respecto a mí se me plantea una dicotomía ¿no? es decir bueno a mí lo que ruedo me excita me excita pero es obviamente tiene obviamente un componente muy heteropatriarcal entonces y esta es la gran pregunta ¿es una labor del feminismo el controlar nuestros deseos o el modificar nuestros deseos? si yo como feminista tengo fantasías que son heteropatriarcales he de intentar cambiarlas bueno nuestras fantasías nuestros deseos nuestra sexualidad viene conferida por muchas cosas pero en general como un reflejo de la sociedad en la que vivimos así que si vivimos en una sociedad que es mayoritariamente heteropatriarcal tiene sentido que parte de mis fantasías personales o de mi imaginario personal tengan la figura masculina dentro de un rol de poder así que llegados a este punto bueno vale la figura masculina como un rol poderoso ahí me pone hay de intentar modificarlo y este es el punto esta es la pregunta donde mi pues mi ideología pro sex difiere de la de la coleccionista yo pienso que el feminismo no debería modificar nuestros deseos yo pienso que cuando intentamos modificar nuestros deseos intentamos variarlos llegamos a la frustración crecer el deseo lleva a la frustración pero lo que puedo hacer y esta es la la consecuencia de esta pregunta bueno es mi caso personal la conclusión a la que yo llego es puedo consumir o puedo realizar mis deseos y mis fantasías que son heteropatriarcales de una forma responsable entendiendo de donde vienen y la respuesta es sí yo puedo llevar a cabo todas estas fantasías puedo tener un imaginario sexual que tenga un componente heteropatriarcal porque tiene sentido que lo tenga pero asumiendolo de una forma responsable sabiendo de donde procede e intentando también pues como personaje público pues poner esta opinión o ofrecer esta opinión para la gente que me quiera o me pueda escuchar entonces soluciones he contado muchas cosas malas vale ¿cómo arreglamos todo esto? visibilización por eso estamos aquí dando esta charla para que la gente pueda informarse para que la gente sepa cuál es la realidad de toda esta problemática cuál es la situación real en mi caso de la pornografía pero bueno en general del trabajo sexual porque esta es una cosa también muy importante a mí no me gustan nada las jerarquías y me parece que lamentablemente muy a menudo se establece una jerarquía piramidal en la cual parece que la pornografía y la prostitución han de ser tratadas como asuntos diferentes y es cierto que son profesiones diferentes pero en realidad todos estamos trabajando con lo mismo somos trabajadoras sexuales y a mí me ya te digo me molesta muchísimo me parece una espinita dentro de mi alma cuando se me dice que claro que tú haces porno tú no eres puta es como no 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 mal jerarquía es mal yo no estoy por encima de una prostituta ni una webcamer está por encima de mí ni una mistress ni una stripper me refiero todos trabajamos dentro del misma área y tenemos que apoyarnos como compañeras y como minoría para sacar las cosas adelante así que punto número uno visibilización aportar información existimos estamos aquí somos reales tenemos un discurso escuchándonos nuestro discurso no nos pongáis palabras en la boca las trabajadoras sexuales necesitamos que se nos escuche que se pongan sobre la mesa los problemas que no se nos diga cuáles son nuestros problemas sino que nosotros mismos los comuniquemos buen ejemplo de la guía por ejemplo en el cual al final personas que no tienen ni idea de lo que es el trabajo sexual han creado algo que no tiene ni pies ni cabeza para las trabajadoras me cabrío cuando hablo punto número dos y esto ya es casi como una utopía personal no una cosa que me encantaría que se realizase no tengo claro como llegar a ella pero a mí en la pornografía me encantaría la creación de un sello de pornografía ética igual que dentro de la industria alimenticia se habla del comercio justo para que la gente pueda consumir alimentos de forma responsable tú cuando compras pues una bolsa con café que tiene la etiqueta de comercio justo sabes que las personas que han trabajado para crear ese café o para recoger ese café han estado en unas condiciones laborales que son las adecuadas así que si cogemos esta misma idea ¿no? de el comercio justo y la aplicamos al trabajo sexual en mi caso en la pornografía ¿por qué no intentar crear un sello de pornografía ética? cuando habla de pornografía ética la gente me pregunta ¿qué es la pornografía ética? pues yo siempre saco una definición que no es mía sino de una educadora norteamericana que se llama Tristanta Ormino que básicamente dice que dentro del porno ético los actores como actrices son tratados en igualdad de condiciones están dentro de un ambiente laboral que es apto y es saludable y es seguro y es consensuado tienen un marco legal al que acogerse y reciben una remuneración adecuada para el trabajo que están ejerciendo vamos que están en unas condiciones laborales que molan ya está pornografía ética punto número tres ojalá crear asociaciones dentro del sector yo ahora mismo no vivo dentro no vivo en España y a mí esto me pilla ya como un poquito lejano pero ojalá este mundo y esto es una queja que hago interna al sector también me hago una queja a mí misma de ojalá lo hubieses hecho antes y lo echo así como un poco al aire ojalá alguien crease una asociación de actores y actores porno que pudiese ofrecer ayuda a las personas que están en situaciones laborales que son deplorables y también pues para crear como un grupo de apoyo porque al final uno de los problemas es que como no hablamos entre nosotros como estamos dispersos no sabemos realmente qué problemáticas se atañen a cada cual y los problemas que yo tengo que tengo yo no son los problemas que tiene la gente de Barcelona y etcétera así que asociarnos sería una buena idea y número cuatro última solución número cuatro que se va para vosotros espectadores consumir de forma responsable y sé que esto es muy complicado porque igual que en el sector alimenticio tenemos el sitio de comercio justo dentro de la pornografía no tenemos nada para saber realmente si estamos consumiendo un contenido que se realiza de forma responsable o no yo va a sonar spam pero no es totalmente spam lo prometo tengo un par de artículos en los cuales hago listas de productoras con las cuales yo he trabajado en primera persona y sé que tratan bien a actores y actrices entonces eso sería como un buen punto para empezar a hablar de qué productoras pornográficas tratan bien esos actores nos dan unas condiciones laborales que son las adecuadas y vosotros como consumidores pues en informaros en vez de consumir pues el primer portal de porno gratuito en el cual hay como 300.000 cosas que no sabemos de dónde proceden ni si son bien o son mal o qué son pues intentan informarnos un poquito igual que yo sé que si compro en H&M es muy posible que si esa camiseta cuesta dos euros alguien en Bangladesh se ha cobrado 0,20 la hora para poder hacerla y sé que si soy una consumida responsable preferiré comprar localmente preferiré comprar a un diseñador que sea de aquí que sea nacional intentemos coger este mismo concepto y asumirlo dentro de la pornografía sé que no estamos acostumbrados a esto que el consumo por internet como está muy globalizado y además es muy anónimo pues no nos molestamos en hacerlo pero bueno sería una buena solución y ya está entonces bueno como decía mi compañera a mí lo que más me gusta de todas estas charlas es tener una interacción con el público y resolver dudas así que si todo está bien y podemos pasar como a preguntas y respuestas si queréis podéis ir levantando la voz y Lola me va a levantar ¿Quieres hablar? Bueno es que es para escucharos a vosotras ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El feminismo y el tema de las actividades que deseo, que todos son las fantasías. Yo personalmente, me he gustado como me podéis adoptar, no se consumirá tampoco con su locado. No, 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 no. Entonces, si entiendo que el polvo que viene es una forma de expresión, creo que debería cambiar. Y si me interesa un poco un poco, en el que estamos cambiando los valores, precisamente, de los fantasías. Y entonces, si me gustaría saber un poco a mí, también, de los fantasías. Gracias. ¿Empiezo yo? Pues sí, estoy de acuerdo y tienes razón. A mí, la verdad, es que, por lo que comentaba antes, me parece que, al final, la pornografía más comercial que existe está destinada a este pequeño sector, que es muy reducido. Me gustaría que existiesen más visiones y una cosa que echo de menos es, bueno, vale, tenemos porno hecho por y para hombres. ¿Cómo sería porno hecho por y para transexuales? ¿O qué pasa si ponemos a una lesbiana dirigiendo una película pornográfica? Que yo conozca, existe únicamente una directora que se reconoce como lesbiana dentro de toda la industria pornográfica. Y hablamos de miles de productoras. Entonces, sí, yo también echo de menos esta visión. También coincido en que el cambio también se ejerce por ambos bandos, ¿no? Que esto es una cuestión circular y ojalá más gente se animase por soportar también esta visión. Poco a poco, yo he de decir, yo llevo siete años en el porno, durante los últimos dos años cada vez salen más productoras que intentan romper un poquito con los estereotipos. Aquí en España tenemos una productora en Barcelona que se llama Darkness Studio y una en Valencia que se llama Science Films, que están intentando hacer un contenido nuevo. Está, bueno, pues Erika Last, que es como el gran, pues el estandarte, ¿no?, de la pornografía feminista, que también trabaja en Barcelona. Y poquito a poquito van surgiendo cosas nuevas. Las cosas de palacio van despacio y yo creo mucho en cambiar las cosas desde dentro. Cuando intentas cambiar las cosas desde dentro, va muy despacio. El primer paso es como sacar toda esta información de todas las cosas que tenemos dentro y ponerlas ahí fuera. Y que la gente también se dé cuenta de que es posible, pero hace falta una relación, ¿no? Esto es una industria, funciona por la oferta y la demanda. El espectador, en realidad, tiene mucho que ver con lo que se está rodando. Así que si la gente realmente clama por un contenido diferente, ese contenido se va a producir. Es, bueno, pues un loop, ¿no? ¿Te estoy contestando? Hablo mucho, pero no sé si te contesto. Más o menos. ¿Quieres contestar tú? Bueno, yo creo que el debate… Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el tema de la industria sexual y yo creo que la industria sexual no es imbécil y sabe que hay cada vez más personas que están exigiendo otro tipo de contenidos y, por tanto, los vamos a tener. O sea, que a lo mejor tardamos más, tardamos menos, pero los van a tener. Donde hay comercio es fácil que se ajusten. Esto lo vemos perfectamente en publicidad, ¿no? A veces habla, publicidad es muy machista, mucho más machista los medios de comunicación generalistas que la publicidad porque saben que, como hagan una gran cagada, la gente va a dejar de consumir sus productos. O sea, que en este sentido se autorregula rápidamente para que entre a formar parte también del mercado. Si hay cada vez más gente interesada en ver otro tipo de porno, no va a tardar mucho en que esto sea una realidad y que cada vez lo veamos con más normalidad. El tema de las fantasías sexuales yo creo que es otro asunto, ¿no? Yo creo que es otro tema, ¿no? Que va al margen de la prostitución o que va al margen de la pornografía, ¿no? Creo que no tenemos que confundir la realidad con la ficción y las fantasías sexuales son absolutamente legítimas en todas las personas y el hecho de que yo fantasé con la posibilidad de una violación múltiple no significa que esté deseando, según salga aquí a la calle en la papilla, que me suceda. Una cosa son mis fantasías que se quedan en el ámbito de lo privado y otra cosa es la realidad, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que ser conscientes de cuál es esa diferencia y que por ser feministas, por ser lesbianas, no nos sintamos mal por tener una fantasía de violación múltiple por parte de cuatro estupendos maromos, por ejemplo, ¿no? Digo que no tiene... parece broma, pero no es broma, lo estoy diciendo completamente en serio o sea, que tiene que ver con las fantasías y esto es un mundo absolutamente privado absolutamente irracional y que no tendría ningún sentido que intentáramos sujetar nuestros deseos de una forma en que la aplicásemos a nuestra cosa militante, activista, no sé qué o sea, no, son ámbitos y campos completamente diferentes y además esto ya fue una grandísima bronca dentro del movimiento feminista cuando yo era pequeña, o sea, que cuando yo tenía la edad de Amanda esto ya pasó en unas jornadas feministas en Galicia que salimos por un lado las pro-sex y por otro lado lo que ahora se ha convertido en abolicionistas o sea, que no es un debate nuevo, lo que sí que es verdad que a veces los debates se quedan ahí parados y de repente vuelven a resurgir porque hay nuevas actrices, nuevos actores en funcionamiento que vuelven de nuevo a sacar episodios del pasado pero cuando la gente dice, la prostitución está rompiendo el movimiento feminista y dicen, no hombre, esto ya venía roto desde hace mucho tiempo antes y no podemos hablar de movimientos feministas hay que hablar de movimientos feministas que cada quien adjetive el suyo como le dé la real gana y esta es la realidad y que cada quien se ascribe a la corriente feminista que tenga más que ver con su forma de pensar no hay otra lógica para mí Tengo una pregunta con el proche y un comentario pregunta para las dos hoy viene la pregunta de la necesidad de organizarse de asociacionismo, de actos colectivos ¿por qué si las quienes se han podido, si los sumanteros se han podido las trabajadoras sexuales no? un proche, apoyo mutuo las únicas luchas son las que ahora las otras formas son las que están tirando de transversalidad, de genoventes convocando solidaridades hablo de Coca-Cola por ejemplo sí, Coca-Cola bueno, y reproche una pregunta, un reproche y un gracias, a mí me habría dado también mucha pereza ahí me habría dado también una pereza extraordinaria empezar a hablar de nuevo de todo desde el principio de nuevos conceptos, de nuevas ideas prefiero otro tipo de conversaciones, la verdad se me ha olvidado la pregunta la pregunta ah, el asociacionismo bueno, existe, existe y está quiero decir que no es una cosa que que las Kelly se han organizado después de muchísimo tiempo y de muchísimo esfuerzo algunas siguen en Kelly, otras están en otros pequeños colectivos aquí en Madrid, territorio doméstico o sea, bueno, no sé, que conocemos muchísimo, ¿no? todo el asociacionismo que hay y aquí existe, quiero decir que hace 20 años de existía cuando empezamos desde Taira no teníamos ni un solo referente en el país para ver en dónde nos podíamos fijar o de quién podíamos emular historias o cómo se organizaba esto, no teníamos la más mínima idea de cómo hacerlo y ahora mismo no estamos solas quiero decir que existe una plataforma estatal por el trabajo sexual y hay más organizaciones de mujeres que están peleando y están peleando fuerte y están peleando duro cuando nos decían que por qué las mujeres no dan la cara que esto es una cosa también alucinante que tiene muchísimo que ver con el estisma decían, bueno, sí que la están dando aquí están entonces cuando están no las quieren ver entonces es como, ya, pero estas son migrantes siempre hay una excusa y entonces ahora dice, bueno, hay otras profesionales de la prostitución que no son de calle, son escorts y son mujeres que tienen una situación más privilegiada podrían haber pasado olímpicamente de estar dando y aportando solidaridad a las compañeras que trabajan en la calle y esto no ha sido así no ha sido así porque desde nuestro trabajo hemos impulsado siempre unas redes de solidaridad y de apoyo mutuo entre nosotras bastante potentes para que precisamente la sociedad no hiciese este sesgo porque todas tenemos los mismos problemas ellas en la industria del sexo, las escorts y las putas de calle el estigma pesa en la cabeza de todas y cada una de ellas por tanto hemos conseguido que haya este proceso en donde las escorts no estén marchando por su lado sino que están acompañándonos y están dando la cara también por aquellas que lo tienen un poquito más complicado en ese sentido, que falta más y que debería de haber muchas más asociaciones por supuestísimo, por supuesto lo que pasa es que estamos hablando de un sector super cambiante de gente con una movilidad muy grande esta movilidad además no es gratuita o sea, que tiene que ver también con lo que están viviendo externamente o sea, si en casa de campo no se puede trabajar si en la de centro no se puede trabajar si en el polígono de Villaverde tampoco pues pruebo y me voy a Lyon, pruebo y me voy a París pruebo con una amiga que está en Frankfurt vengo, voy, en ese sentido tenemos una buena red también a nivel europeo y a nivel internacional para que cuando las mujeres se muevan sepan en qué organizaciones van a encontrar en los lugares a donde van a trabajar porque es importante que sigan en contacto y porque en muchas ocasiones son ya tías líderes aquí y es una pena que porque se trasladen todo el capital que ellas llevan por encima de defensoras de los derechos suyos y de sus compas se quede ahí, por tanto es interesante que se asocien con las mujeres de Frankfurt que se asocien con las mujeres de Austria hay muchísimas mujeres latinoamericanas en toda Europa entonces todo esto provoca que esas coincidencias puedan tener lugar o sea que, bueno, vamos, ahí vamos no, nada, espero contestar porque bueno aquí sí que hay una diferencia grande entre el colectivo de prostitutas y el de actrices porno, actrices actores porno bueno, porque al final dentro de la pornografía en España no existe ninguna asociación yo esto lo achaco por una parte a una gran desinformación dentro de la industria también a que estamos localizados muy lejos unos de otros y es muy muy complicado organizar a tan poquita gente somos muy poquitos a mí cuando la compañera me preguntaba ¿cuántos sois en toda España? y digo pues es que no tengo ni idea no tengo ni idea porque además yo también tengo otro problema que es que la gente dentro del porno no se queda demasiado tiempo en Estados Unidos hicieron una encuesta en la cual, bueno, una encuesta de estadística en la cual el tiempo medio de una actriz porno dentro del negocio es de dos meses entonces, claro en España no se ha hecho nunca esta estadística pero tú imagínate que vamos a poner que son seis meses, un año en seis meses, un año no se da tiempo a generar un activismo lo suficientemente grande como para crear una asociación en un tanto por ciento bastante grande de los casos y las que sí que hemos estado más tiempo dentro del negocio pues al final somos cuatro literalmente y es complicado es complicado pues unir a toda la gente en un mismo terreno ya se, bueno, como he dicho antes ya se intentó crear una organización una asociación, perdóname y se creó y de hecho duró un poquito y la cosa estaba tan desorganizada y la gente no acudía a las reuniones y al final es que eran literalmente las cuatro personas que habían creado la asociación que se acabó disolviendo ya pues por pene por frustración y esto también es una crítica que yo le hago al sector y es una crítica que me hago a mí misma porque yo me he ido yo estoy harta y yo me he ido a otro país así que ahí estamos Decídnoscuántas personas ¿Quieres hablar tú y alguien más? Por ir cerrando tú y cerramos el techo Desculpando No pasas nada Son varias cosas que me pierden que vamos a la cabeza. Primero, el tema de la ansiedad, lo que hemos dado también con las mujeres, o sea, las mujeres son las personas que han determinado todo eso, porque los hombres, como que parte lo aceptan, pero muchas de las mujeres mismas han dicho, no, esa es nada, lo explico. Como también el tema de la vida. En su época, cuando empezó la lucha del feminismo, de, no, no, nosotros nos quedamos en casa y estamos muchos informes, porque esa idea de tomar ciertas cuestiones que supuestamente, ahora decimos, han nacido en el hombre, pero el hombre ha sido criado por la mujer, entonces, nosotras somos las que hemos generado todas esas ideas. Yo, más de las funciones, cuando enfrentarlo con el tema de prostitución, es como mujeres, eso es lo que nos quedamos en casa. Los hombres, como mujeres, porque a la general, no, no, no. Los hombres enganzan en esa historia, dicen, bueno, sí, pues nos vamos a simpatizar, pero lo que más se nos simpatizan son las mujeres y simpatizan a demás. Es como una ropa, un poco de introducimiento. Me explico, porque yo, en la verdad, como una otra gente, y la mayoría de las mujeres son las que rechazan más asenticadas de mujeres. O sea, yo siempre pienso que el cambio que hay que ver, de la neutralidad de la interna de la persona de la mujer, y que el hombre va bien, porque no tiene que ir, el único que no se hace, no sé si me estoy explicando de ello. ¿Entiendo? Nosotros creamos a nosotros, porque siempre fue, nosotros creamos a nosotros, porque siempre fue, que a lo mejor nosotras, y todo este machismo, que ha generado por nosotras, entonces el cambio, yo también puedo dar de esa manera, pero el cambio es primero que es de nosotras. si nosotras nos explicamos a veces de las mujeres, para que eso se vea como un trabajo sexual. Y yo no me acuerdo. Bueno, si yo no lo voy a tomar de esa manera, claro que por eso va a pasar mucho tiempo para que ellos cambien. Va a pasar el tiempo que las mujeres se les van a enseñar a una de las personas que vivan. Sí, sí te explicas. Entiendo de dónde proviene tu discurso, pero no lo comparto. Dice que de pollo me parece que vivimos, bueno, me parece no, históricamente vivimos en una sociedad con un machismo estructural, y el heteropatriarcado ha sido una constante desde hace cientos de años. Entonces, es cierto que debemos empoderarnos, y que debemos tomar responsabilidad ante las situaciones, y que hemos de luchar por el cambio, pero yo creo que en realidad la problemática, ¿no? Un poquito lo que estabas diciendo era que las mujeres han de ser las primeras en dar el cambio. No, en realidad no. O sea, hay mujeres que son aliadas, hay mujeres que son alienadas, pero todos debemos de luchar por lo mismo. No sé si me explico. No existe la mujer machista. Existe la mujer que todavía no ha descubierto que es feminista. Si es que esto tiene sentido. Gracias.